Ayer era el día 7 del mes 7 del año 2017 y estaba cumpliendo 7 años, 7 meses y 7 días con mi novia, usted sabe, la de siempre, Mariana Hermano, ayer eran las 7 de la noche con 7 minutos cuando me llama y me termina Ah, paré el primer taxi que encontré Cuando llego al bar pagó 7 mil pesos de la carrera Lo primero que veo es una mujer hermosa de espaldas con un 7 tatuado en su muslo de derecho Entro al bar y 7 es por todos lados, por todos lados 7, por todos lados 7, 7, 7, 7, 7, 7 Pido un trago Y a los 7 minutos la hembra se levanta de la mesa donde está, gira, hago contacto visual con ella Y ahí viene quien era, Mariana Estaba con otro tipo, ¿qué tal la descarada? ¿Qué tal la descarada? O sea, ¿cómo me puedo hacer esto?